Mueve lo gringo, mueve oh 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 Ya verás que divertido, solo baila, baila Mueve lo gringo, mueve oh 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 Mueve que como te digo, solo baila, baila Todos me dicen que soy genial, que este menudo no se puede aguantar Estoy lo más, voy a triunfar, mira que fácil la canta de hacer A chiquita, a chiquita, a chiquita, a chiquita, a chiquita, a chiquita Mueve lo gringo, mueve oh 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 Ya verás que divertido, solo baila, baila Como mamá, ¿qué vine a hacer? Ser una seca, andar de palante Es lo mejor, bailar así Con ese ritmo que te tengo yo así A chiquita, a chiquita, a chiquita, a chiquita, a chiquita, a chiquita Y tú me dices que pa, que pa, que pa, que pa, que baila Y yo te digo que no puedo, no puedo, no puedo parar Mueve lo gringo, mueve oh 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 yeah Ya verás que divertido, solo baila, baila Mueve lo gringo, mueve oh 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 yeah Mueve que como te digo, solo baila, baila Con la mañana me pongo a bailar Con la mañana me pongo a bailar La música es mi vida y no voy a cambiar Me he visto así, me he visto así Delante del espejo lo que más me da A chiquita, a chiquita, a chiquita, a chiquita, a chiquita, a chiquita, a chiquita Y tú me dices que pa, que pa, que pa, que pa, que baila Y yo te digo que no puedo, no puedo, no puedo parar Mueve lo gringo, mueve oh 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 yeah Ya verás que divertido, solo baila, baila Así, así, como me gusta moverme así Así, 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 como me gusta moverme así Así, así, como me gusta moverme así Así, 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 como me gusta moverme así Mueve lo gringo, mueve oh 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 Ya verás que divertido, solo baila, baila Mueve lo gringo, mueve oh 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 Y tú me dices como tú mi, no solo baila, baila